¡Ey tú! Ponte pilas con las noticias. Esto es Noticlí. Se inauguró la famosa Ruta de los Gigantes aquí en el suburbio de Guayaquil. Son 16 artesanos que pertenecen a la Asociación de Artistas de Monigotes Gigantes de Guayaquil que expone sus obras. La Dirección de Eventos Especiales y Promoción Cívica del municipio de Guayaquil realizó el desfile Gigantes de Luces en la Isla Trinitaria. Una noche llena de villancicos, alegría y fantasía. Muy contento por la obra que está haciendo el nuevo alcalde. Me parece muy hermoso que este lugar haya sido representado de esta manera. Y prepare su traje de baño, bloqueador y bronceador porque todas las piscinas, lagunas artificiales y parques acuáticos municipales estarán abiertos durante Navidad y fin de año. Y quédate atento porque se vienen cosas más increíbles en la ciudad. Esto fue Noticlix.